Gracias Omar por la invitación y gracias porque en este momento podemos juntos compartir la palabra de Dios. En esta mañana, además de predicar, quisiera más bien hacer una reflexión, pero antes vamos a tener una oración. Amoroso Dios, en este momento estamos para estudiar tu palabra una vez más. Gracias por la lección que escuchamos. Gracias por los cantos. Y ahora pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija y una vez más toque nuestros corazones. Bendice a cada hermano que estamos ahora conectados. Señor, permite que tu palabra pueda encontrar acceso a nuestra mente. Que tú una vez más hagas el milagro de que esta palabra escrita llegue a ser parte de cada célula de nuestro cuerpo. Señor, nos dejamos en tus manos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien hermano, quisiera invitarles a buscar un texto que a través de los años se vuelve más y más, diríamos, a los romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Y voy a leer una versión de que es Reina Valera, pero es contemporánea. Pero me gusta a veces algunas cosas de la manera como la dice. Yo tengo las demás versiones que inclusive yo sé que ustedes tienen también. Dice ahí el apóstol Pablo. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha avanzado. Es decir, la noche de pecado, la noche de iniquidad. Y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad como a la luz del día. Y no andemos en glotonería, ni en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas y envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. En una ocasión, cuando yo comenzaba mi ministerio, un pastor ya de mucha experiencia, y recuerdo ese sermón, que él citó este texto. Y él lo citó como que en aquel momento era algo actual. Algo realmente que en aquel tiempo, por supuesto, pues se pensaba que estábamos llegando ya casi al final. Pero han pasado los años. Y sabemos que Dios tiene un programa, tanto para nuestra vida personal como para este planeta. Pero quiero decirle, hermanos, que pocos quizás pudieran ver toda la magnitud del momento que estamos viviendo. Dios nos ha dado vida para poder ver lo que estamos viviendo. Le damos gracias al Señor por eso. Cada año, la escalada de problemas sube y sube, de crisis, sufrimientos, enfermedades, conflictos, desastres naturales. Van en aumento, en intensidad y en aumento. Hemos visto también en los últimos años acelerarse, sobre todo en estos últimos cinco años, acelerarse la transformación social y psicológica del mundo. Hoy vivimos un mundo interconectado globalmente. Hoy vivimos una moral, diríamos que adaptada a los gustos de las personas, no a la manera de Dios. Dios y su palabra, y mucho menos los mandamientos, son despreciados por la mayoría de las personas. El planeta, ecológicamente, ya ha llegado casi a estar exhausto. Increíblemente, nunca. Cuando yo escuché este tema hace años atrás, todavía el planeta estaba, vamos a decir, en su edad viril. No. Hoy está en terapia intensiva. Un anciano ya en terapia intensiva. La gente está buscando hoy un refugio. Crean o no crean en Dios. Y están buscando a alguien que los guíe. Alguien que los guíe a una seguridad, a una prosperidad, a tratar de recuperar lo que este planeta ha perdido en los últimos años. Las personas sienten como que, de alguna manera, este mundo anda a la deriva. Nosotros sabemos que no. Pero para muchas personas, ¿qué está pasando? Hay algo raro. Cosas que nunca habían sucedido. La forma de vida que teníamos, quiero decirles, y esto otros lo están diciendo también, ya no volverá más. La vida comenzó a cambiar en estos tiempos modernos, a partir del 9-11, del 2001. Tuvimos un cambio. Pero, de alguna manera, vamos a decir así, la vida seguía normal. Podíamos viajar, podíamos tener reuniones aquí y allá. Pero la vida, de pronto, todo el planeta sufre un shock con esta pandemia. Y la parte que más nosotros teníamos que nos ha golpeado ha sido precisamente el cierre de las iglesias por asuntos de, diríamos, sanitarios, por asuntos de conservar la salud. Yo recuerdo, cuando yo era niño, que mi, a casi mi abuelo, cuando visitábamos allá, y mi mamá, hablaban de la famosa pandemia de 1918. Que comenzó casi terminando la Primera Guerra Mundial y duró hasta el año 20, que de pronto desapareció. Y ellos nos decían, y yo escuchaba como niño, pero nunca imaginé que yo también iba a estar en el espacio de mi vida, junto con ustedes, en este fenómeno mundial. Pero la diferencia de aquella pandemia es que, aunque trajo beneficios, diríamos, higiénicos, y aunque los países sufrieron siempre cierto colapso económico, pero después la vida siguió más o menos normal, como estaba antes. Todo siguió normal. Hoy hay una tremenda diferencia. Hoy la vida no va a seguir como la conocíamos. Ahora vamos a tener una nueva normalidad. Esa es la palabra que se está manejando. Después de esta pandemia, posiblemente venga una emergencia climatológica. Y después de esa emergencia, que va a ser mundial, es muy posible que venga el esperado y anhelado por muchos, un día de descanso para el planeta. Y ya ustedes saben lo que eso significa, porque ustedes conocen las profecías. Ahora, hermanos, este momento que estamos viviendo, esta pandemia, no todo es negativo. Nos ha traído algunas cosas, vamos a decir, positivas. La gente, la gente, habíamos olvidado algunos, diríamos, hábitos de higiene y demás, que hoy se han puesto en bigot. Y es interesante que a principios del siglo pasado, vamos a decir así, el diablo sacó a las madres por asuntos de tener que ir a las fábricas a trabajar, a sustituir a los soldados. La sacó del hogar. Los esposos estaban en los campos de batalla. Y los niños se quedaron solos. Y ahí siguió un proceso. Y en el año 1960, esa década, se le dio el golpe al matrimonio tradicional. Y ahí siguió, siguió, siguió. Y es interesante como hoy, entonces, de golpe, están trayendo las familias que estén juntas en esta cuarentena. Quiero decirle que, usted sabe, Estados Unidos es el país de las estadísticas. Y los divorcios en este año han subido un 30%. ¿Por qué? Porque las familias, como estaban adaptadas, inclusive muchas, la figura paterna no estaba. La multiplicación de madres solteras. Y en los casos del matrimonio de padre y madre, apenas se veían quizás un día en la semana. Ahora bien, la Biblia registra que hubo dos cierres, bíblicamente hablando, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Porque, yo quiero decirles a ustedes, hermanos, ¿qué ha significado para ustedes este tiempo de recogimiento? ¿Qué ha significado para ustedes este tiempo de recogimiento? ¿Qué ha significado para ustedes este tiempo de recogimiento de recogimiento de recogimiento de recogimiento de recogimiento de recogimiento de recogimiento? ¿Por casualidad? Dios, dice Lamentaciones 3.37, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no permitió o mandó? ¿Por qué las iglesias? Y vamos a hablar ahora específicamente de nuestro pueblo. ¿Por qué Dios permitió que nuestras iglesias fueran cerradas? Si él, al final, controla todo. Muchos pueden, y aunque es cierto, dice en el Sermón del Monte, que lo registra Mateo y Lucas, de una manera más específica, que en este tiempo, pues, habría guerras y rumores de guerras y demás, y pandemias. Ok. Pero, específicamente, ¿por qué esta pandemia nos ha afectado a cerrar nuestras iglesias? Quiero decirle que pienso, vamos a mirar el aspecto positivo, que el Evangelio hoy, a través de estos medios, se está predicando. Mucha gente se está alcanzando. Pero, también, eso trae otro peligro. En la Palabra de Dios siempre había una advertencia que no debíamos de dejar de congregarnos. ¿Por qué razón? Porque, cuando estamos juntos adorando a Dios, nos calentamos, espiritualmente, mutuamente. Pero, ¿qué ha significado esto? Yo les voy a decir algo. Si la iglesia comenzara de nuevo, bajo ciertas circunstancias, va a comenzar de nuevo. Algunas cosas, tienen muchas cosas positivas, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Pero algunas cosas nos estaban preocupando. ¿Y cuáles eran esas cosas que nos preocupaban? La iglesia se, vamos a decir así, había una comida. Que si la ordenación, que si la música, que si hay que hacer más actividades. Y, hermanos, tenemos que reconocer que, muchas veces, nuestra adoración estaba llena de actividades. En este concilio que hubo mundial, de la Conferencia General, que se hizo también por esta plataforma Zoom. Y usted podía entrar ahí, está en español, está en inglés también. Y una de las cosas que se dijo era, que debíamos tener cuidado de no traer a nuestra adoración, la adoración importada. Específicamente de Babilonia. Dios, ¿por qué Dios levantó la iglesia? ¿Por qué nos dio el mensaje que tenemos? Dios nos puso como una luz, dentro de la luz que tienen las demás iglesias, pero una luz con un mensaje especial. Dios nos puso como una adoración auténtica. Y saben una cosa, hermanos. Dios nos está llevando a que cada uno de nosotros hagamos un reconocimiento de nuestra vida espiritual, a un reavivamiento y una reforma. Esta pandemia ha traído pánico, ha traído miedo. Yo recuerdo cuando empezó esta pandemia, en el teléfono todos los días los hermanos citándome el Salmo 91. Ya la gente se le olvidó el Salmo 91. Ya no se manda las promesas de Dios. Estamos preocupados, por supuesto, y eso es muy normal, muy lógico, de no enfermarnos y mucho menos morir. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para el pueblo de Dios? He observado un fenómeno espiritual muy interesante. Y les voy a ser sincero. Este fenómeno es que los que antes de la pandemia estaban preocupados por su relación con Dios, ahora siguen preocupados. Pero aquellos que de alguna manera no le daban tanta importancia a esa preparación, siguen de igual manera. ¿Saben que en la historia del pueblo israelí, cada vez que había un reavivamiento, le antecedía una apostasía? Si vamos aquí a Jeremías capítulo 25, versículo 10 al 12, voy a leerlo. Jeremías capítulo 25. La razón, o una de las razones por las cuales Dios permitió que se detuvieran la adoración en el pueblo israelí con la invasión de Nabucodonosor por 70 años. Dice aquí, Jeremías capítulo 25, versículo 10 al 12, voy a hacer que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y de alegría, la voz del novio y de la novia, y el ruido del molino y la luz de las lámparas. Toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas. Ese es Dios hablando. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando se cumplan los 70 años, castigaré por su maldad al rey de Babilonia, a esa nación y al país de los caldeos. Para siempre la convertiré en un desierto, hasta hoy. Dios, como había un plan de que tenía que venir el Mesías por la línea davínica, Dios, a pesar de todo eso, permitió que regresara. Porque ahí vendría el Mesías. Y gracias a Dios, porque vino el Salvador. Esa es la linda confianza que tú y yo tenemos. Y ese es el mensaje glorioso que tenemos. Pero vino Jesús. Y pasó algo muy interesante. En Lucas 21.20 Dice lo siguiente. Lucas 21.20 Dice Jesús dijo Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Palabra de Jesús. que se cumplieron en el año 70. Y el versículo 25 al 28. Dice Ahora aplicando, acuérdense que Mateo 24 y Lucas 21 es dual. Es una tipología. Lo que pasó en aquella época va a pasar ahora otra vez. Habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Ese es un momento que estamos viviendo ahora. Pero esto es comienzo de dolores. Entonces, después de eso verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y grande gloria. Y en Mateo 23 hay unas palabras que para mí han sido solemnes y ya con esto cierro las citas bíblicas. Mateo capítulo 23 y versículos 37 al 39 Miren lo que dijo el Señor allí. Se lo dijo a los fariseos allí en el templo. Mateo 23 versículos 37 al 39 Jerusalén, Jerusalén. Esta parte lo dijo primero en el Monte de los Olivos. que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la junta a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste es. Tremendo. Jesús cuando dijo eso lo dijo con lágrimas. Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Le dijo el Señor allí a los fariseos. Y en otra versión le dice vuestra casa es dejada desierta. Se iba a apartar la presencia la presencia de aquel que era el deseado de toda la gente para siempre del templo. Porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta el día de hoy esas palabras están ahí. Miren hermanos ¿Qué podemos decir de todo esto? el mismo clamor que tuvo Jesús con el pueblo de Israel lo tiene hoy con nosotros contigo y conmigo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Estamos viendo mucha confusión no en el mundo sino en nosotros mismos. Hay personas que me dicen pastor yo lo mejor que hago es salirme de la iglesia irme para otro grupo fuera de la iglesia. Otros están dentro de la iglesia y no quieren dicen que creen en la Biblia pero no creen en el espíritu y profecía. Increíble ¿no? Algunos que están dentro no creen y los que se van si creen hermanos quiero decirles esta es la iglesia la cual Dios nos llamó cuando digo la iglesia me refiero a nosotros como seres humanos porque la iglesia tiene una organización yo no sé de dónde se sacan esas conclusiones que para estar mejor espiritualmente hay que salirse de la iglesia eso no es ni bíblico ni el espíritu de profecía ningún profeta se fue ningún profeta se fue del pueblo israelo lo que hacía es que se lamentaba de las abominaciones y gemía y cuando en una ocasión elías pensó que él quedaba solo Dios le dice espérate elías hay siete mil rodillas es remanente dentro de remanente y yo siempre le digo al señor el señor permite que yo y mi iglesia chica que es la familia seamos el remanente dentro del gran remanente pero hay que permanecer hermanos hasta el final en este lugar Dios levantó un movimiento en 1844 y con todos los errores esta iglesia que podamos tener humanamente ha cumplido ese rol yo he visto que Dios cuida esta iglesia cuando yo estaba en Cuba en una ocasión en aquellos tiempos ya eso después cambió se puso una multa una multa tan alta de dinero que si no se pagaba en un día y en una hora específica se iban a incautar las iglesias y Dios usó fíjense las cosas que hace el Señor Dios usó aún aquellos que no estaban en la iglesia que aportaban dinero y ese ese día el el gobierno se quedó asombrado que se pudo recaudar esa cantidad de dinero tú puedes dar testimonio de que Dios ha estado contigo te ha librado de peligros lo más lindo que tenemos mis hermanos es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida tú tienes un rebaño en tu casa que son tus hijos a veces cuando ya nuestros hijos llegan a esa edad un poquito complicada 15 16 años 14 ya están rebeldes y por qué algo algo pasó que vieron ellos en nosotros pero quiero decirte que Dios nos está invitando para que con la ayuda de él porque humanamente no se puede nosotros lleguemos a reflejar a nuestra familia primero porque ese es nuestro mundo primario hermanos nuestra relación con Dios miren lo que les voy a leer ahora con esta cita ya voy a ir cerrando esta cita me ha llamado la atención porque fíjense lo único que tenemos que hacer para prepararnos para la crisis que viene escuchen está en evento los últimos días página 24 dice la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia así que viene una tempestad pero va a ser una tempestad que va a estremecer todos los cimientos de los hijos de Dios la tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento miren en qué manera prepararse arrepintiéndonos arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo miren hoy se se predica en todos nuestros púlpitos sermones muy preciosos tenemos buenos predicadores gracias a Dios pero mirando la historia pasada del pueblo de Dios y mirando hermanos lo que viene y que Dios nos está llamando para usarnos no hay otro camino sino un verdadero arrepentimiento y confesión de nuestras vidas porque Dios quiere usarnos saben ustedes que después que pasen un poquito estas cosas va a venir el derramamiento del Espíritu Santo para terminar la obra eso ustedes lo saben lo más grande que puede tener un ser humano es tener el poder del Espíritu Santo Dios nos está empujando a eso yo tengo quizás con esto que voy a decir este pero déjeme decirle algo ya la forma como adorábamos nunca más va a regresar nunca más porque Dios cuando quita algo no lo vuelve a dar vamos a adorar de alguna manera pero aquella forma expresiva aquella forma que estábamos acostumbrados desde el niño ya no volverá que Dios nos ayude hermanos para mantenernos firmes van a pasar muchas cosas pero tú y yo tenemos la seguridad de que Dios está con su pueblo Dios guía a sus hijos Dios todavía está al timón de este movimiento y yo sé que este que el evangelio va a triunfar gloriosamente es más es lo único que va a triunfar gloriosamente vivamos vivamos con seguridad vivamos sin temor vivamos con confianza nosotros sabemos en quien hemos creído Jesús no ha perdido una batalla no olvidemos eso nuestra causa es una causa triunfante y Jesús les dijo a los discípulos cuando ellos regresaban de echar demonios y todo eso les dijo alegrense más bien de que su nombre está escrito en el libro de la vida que privilegio tu nombre y el mío está escrito en el libro de la vida pero hermanos necesitamos caminar más cerca de Dios yo creo que ya llegó ese tiempo y les voy a decir algo para concluir el día que se acerque y puede ser que sea ese día no se puede pronosticar porque por lo menos hay dos cosas que no sabemos ni el día de la que se va a poner el día de la familia ni tampoco cuando se va a cerrar la gracia eso no se sabe pero Jesús dijo que las cosas llegarían a un punto que cuando menos lo imaginamos ahí van a suceder pero fíjense fíjense hermanos los que vivimos si Dios nos da el privilegio bueno ustedes son más jóvenes no olviden esto cuando llegue ese momento tú y yo tenemos que estar ya sellados ¿saben por qué? porque Dios va a utilizar a sus hijos sellados para dar la última proclamación en el evangelio se va a predicar de una manera muy rápida necesitamos hermanos estar más cerca de Jesús necesitamos que nuestro pensamiento estén centrados en él esto que ha pasado nos ha quitado quizás vanidades quizás sueños que al final porque todo en esta vida pasa mire yo tuve ocho años allá en San José después tuve ocho años en el otro distrito y todo pasó ya llevo cinco años la vida todo pasa cuántos hermanos no han descansado cuántos otros no han entrado a la iglesia todo pasa por eso a mí me gusta lo que dice ahí Juan primero es Juan donde dice que los deseos de los ojos la vanidad de la vida todo pasa pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre que Dios te bendiga que Dios te guarde que el Espíritu Santo pueda ser una obra regeneradora nuevamente en nuestros corazones Dios Dios nos dio el Espíritu cuando cuando lo recibimos el Evangelio ahora necesitamos otro toque más para vivir ese Evangelio humanamente no podemos no miremos nuestras faltas atrás porque Jesús dijo yo he venido a buscar no a santos no a ángeles yo he venido a buscar a pecadores y que bueno que Dios vino a buscarnos a nosotros así que si alguien se ha sentido desanimado no te mires tú eres muy precioso para los ojos de Dios Dios te ama Dios quiere vivir con nosotros en la eternidad hermanos que el Señor te bendiga que el Señor te guarde a mi querida familia allá en en San José los hermanos que no olvidamos y que podamos permanecer fieles hasta el día que va a ser pronto ahora sí les digo que va a ser pronto que podamos ver al Rey de Reyes y Señor de Señores y tú y yo todavía tenemos el derecho que nos dio la cruz de vivir con Él por la eternidad que Dios me la bendiga